pues me agarró en mal momento aquí en el sanitario están están tocando el himno nacional aquí en santa maría del tule yo creo que es como así que cada hora o no sé porque ahorita son las 6 de la tarde y está el himno ahí se puede escuchar lo voy a dejar ah 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 Amén. Amén. Me agarró en la mera jugada, chingado. Estoy aquí en el sanitario. Ya no alcancé ni a salir. Ay. En la mera jugada me agarró. Ay. Ya, acabó el himno. Bueno, ya, le apago.